Ayúme Estoy enamorado, yo no lo puedo negar Cuando paso a tu lado, ya no me quieres mirar Y yo sufro callado, pero te voy a olvidar Y yo sufro callado, pero te voy a olvidar ¿De qué vale querer irnos al correspondido? Tú tienes que saber lo mucho que te he querido Tú no mereces lo tanto que te amé Si no me quieres, terminemos de una vez Promesas solo de ti fueron promesas Que no has cumplido, mujer sin corazón Me duele y no comprendo todavía Si me decías que yo era tu único amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!